La plaza donde se puede apreciar que existen unos campamentos, para el otro lado también, no puedo determinar para qué es, puede ser campamentos militares o de rebeldes. Lo que vemos son llantas acá, baños y como barricadas, de centro de refugiados o de rebeldes, ahí vemos el fondo, podemos apreciar, está libre la plaza, si bien es cierto, pero también hay estas barricadas. El tránsito vehicular es imposible, pero sí peatonal. Otro campo de refugiados, cerca de esta iglesia, acá en Kiev. Como ustedes pueden apreciar, este campo de refugiados, bueno, trata de llamar un poco la atención de la comunidad internacional. Más de estos, puede decirse, bloqueos de llantas, que hay acá en la ciudad de Kiev. Se puede apreciar este edificio quemado, motivo no sé, debe ser por los rebeldes, o en todo caso, aquellos que quieren integrarse en la comunidad europea. Desconozco por qué estará incendiado este edificio, pero parece que es reciente este incendio. Lo que puedo deducir es que son campamentos de refugiados. No sé para qué, o qué problema ha habido. Supongo que ha sido el problema de no haber pasado la Unión Europea. Bueno, nos manifiestan que no son rebeldes. Simplemente están aquí, como una forma de protesta. ¿Pró Rusia o Pro Unión Europea? No, 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 no. Nos explican que son activistas organizados en pro de la Unión Europea, no son rebeldes, es bueno saberlo para poder tener una mejor visión de lo que estamos observando. Como nos han explicado, son activistas organizados que han manifestado su intención de integrarse a la Unión Europea Desde enero se encuentran prácticamente tomando esta plaza Bastante trabajo tiene el nuevo presidente de Ucrania para poder convencer a todos estos activistas de querer, como él dijo, entrar tanto en paz con la Unión Europea como con Rusia Vemos que en esta calle también se encuentran los activistas pacíficos de organizaciones, activistas pro-europeos cerca de la plaza Maidan, que es la plaza de la independencia Seguimos observando las carpas de los activistas acá en Ucrania, Kiev Como pueden ver, son carpas que se han instalado en esta avenida Seguimos observando las carpas que se encuentran cerca de la plaza Maidan Maidan, Plaza de la Libertad Seguimos caminando por la plaza, o cerca de la plaza Maidan por esta avenida hacia la Plaza de la Libertad Bueno, como observan llantas, concreto, para evitar el paso hacia esta avenida que da hacia la plaza de la independencia que en Ucrania Seguimos observando acá todo lo que han empleado para sacar al anterior presidente la lucha que se llevó y desde ahora están aquí tomando esta avenida cerca de la plaza de la independencia Seguimos obteniendo imágenes de estas carpas que están cerca de la plaza Maidan Plaza de la Libertad en Kiev, Ucrania Llantas quemadas Impiden el paso de los vehículos Ya estamos en el Maidan Que es la plaza de la independencia de Ucrania Y llegamos a la plaza Maidan Plaza de la independencia de Ucrania Ucrania y que se encuentra en Kiev Vemos las armas que se emplearon para los disturbios para sacar al anterior presidente En la plaza Maidan estamos observando más campamentos Vamos a observar aquí el resto de campamentos que hay acá La plaza de la independencia de Ucrania que está en Kiev En esta estructura se han puesto mensajes Bueno, para mí ese es poco legible Casi nada Y acá tenemos el monumento a la libertad de Ucrania Esta es la plaza Maidan Plaza de la libertad Siguiendo nuestro recorrido encontramos más carpas y como barricadas y como barricadas La plaza está prácticamente tomada Bueno, y seguimos viendo Seguimos viendo Acá campamentos Me contaron de que son pro Unión Europea y son los que ayudaron a sacar al presidente al ex presidente anterior Bueno, vemos varios carteles alusivos a la fecha del derrocamiento del anterior presidente de Ucrania Se lo pueden apreciar Ahí vemos algunas pintas y vemos más carteles de esos momentos observamos observamos que han puesto acá un lugar de oración cerca al monumento a la libertad de Ucrania Alrededor vemos los campamentos que se encuentran en esta con la ciudad 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 ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Aleksandr Rodman Yo soy coordinador de streamers en el Tv Televista Ahora en el centro de Ucrania del centro de Ucrania la capital de Ucrania En este lugar, en el invierno, los ucranianos luchan por sus derechos contra el régimen de la dictadura Yanukovych. La protesta comenzó en el final de noviembre, cuando el presidente decidió que la Ucrania no debe ir a la Unión Europea. Y después de su decisión, los estudiantes y los pro-europeos ucranianos vinieron a Stela y protestaron durante toda la noche. Y en la noche, en el 30 de noviembre, la policía los golpeó a la agresión, golpeó a la gente. Y después de eso, en el 1 de diciembre, en este lugar, hubieron un millón de ucranianos de toda la Ucrania. ¿Eres pro-europeos o pro-rúseos? No, no, pro-europeos. ¿Unión Europea? Sí, 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 sí. Ucranianos que quedan aquí contra la violencia de la policía a los pacíficos, un millón de personas. Y después de eso, se convirtió el Maidan. Maidan está ahí hasta hoy. Por ejemplo, se ve el 10 o 12 personas. Pero el activo en la historia de Maidan fue el primer momento en la noche de 10 a 11 de diciembre, cuando la policía intentó destruir Maidan. Y después de eso, en el 16 de diciembre, el Parlamento de Ucranianos tomó una ley, en la que dijo que muchos de los dictadores funcionan para los ucranianos. Y en el 19 de diciembre, comenzó la lucha de Groshevskia de la calle. Sí, actúnt care. Enfin, el Maidan es una leyferencia. Sí, sí, tal… Maidan… Sí ¿Quieres una leyferencia? Sí, la leyferencia no es una leyferencia. ¿Cuál es donde ustedبي es la leyferencia ? En la leyferencia no es una leyferencia. No es el Leyferencia no está le romántes? Era el nero leyferencia, en la leyferencia no está leyferente. No, sí, también elcleo está leyfera. Oh, Maidan dijo que va a permanecer hasta ese día, cuando todos los que querían de los ucranianos a la fuerza del país, el presidente, el parlamento y el ministro, deben hacer algunas cosas, por ejemplo, la primera ilustración, entonces toda la policía militar, la policía, la policía, las personas, deben estar en prisión, y la segunda cosa es que la ucrania se convierte en un país europeo. Sí, y un grupo europeo, ¿ok? Un grupo de espíritu, porque en geografía, el Ucraniano tiene las montañas de Karpatsia, y en estas montañas es el centro de Europa, en la geografía. Bueno, seguimos grabando aquí en la Plaza de la Independencia, la Plaza Maidan. Seguimos viendo carpas en esta zona, que van prácticamente a ese centro comercial. Este es el centro de prensa, en Maidan, y seguimos viendo alrededor de la plaza. Bueno, la gente transita, pero vemos acá la barricada. Bueno, vemos, y seguimos viendo campamentos, y el banco, que estaba quemado en nuestra anterior imagen, ahora lo han tapado, lo han cubierto, supongo, para arreglarlo en algún momento. Al parecer, este es uno de los portatropos, que en su momento estuvieron en la revuelta contra estas personas. Uno fue, como nos explicó nuestro entrevistado, para derrocar a Yanukovych, y otra, porque ellos desean pasar a la Unión Europea y no a Rusia. Seguimos observando campamentos, estamos adentrados aquí, aquí en la Plaza de la Libertad. Ellos se han quedado acá, se encuentran aquí, y como ustedes pueden observar, han tomado prácticamente toda esta plaza. Esta es la plaza de la Libertad de Ucrania, en Kiev. Hemos entrado a la zona, digamos, neurálgica, nos han permitido entrar. Sin embargo, la gente también transita, ¿no?, porque necesita pasar de un lugar a otro. Seguimos paseando alrededor de esta zona. Estos campamentos. Y seguimos saliendo de acá. Vamos a ver acá las barricadas. Seguimos viendo llantas. Acá tenemos campamento. Y acá han hecho una especie de modo de vida acá. Se han quedado acá en esta plaza. Vemos más llantas. En esta zona. Bueno, todo fue y comenzó con el tema del expresidente de Ucrania. Seguimos caminando a través de las carpas, las llantas, que están en la plaza del Independiente. Tendencia aquí a Ucrania. Tendencia aquí a Ucrania. Bueno, la gente transita. Bueno, llegaremos hasta donde se nos permitan. Seguimos viendo. Más o menos hasta acá llegan las barricadas y llantas. Bueno, esto es uno de los vehículos que nosotros le llamaríamos Rochabus. Completamente destruido, destrozado de Puebla. Tendencia aquí a la sacada del presidente o el expresidente Yagnukovic. Y bueno, ahora tiene unas pintas. Desde la plaza de la Independencia, aquí en Ucrania, Kiev. Para Valente Carlevisión, Canal 98.